La biotecnología es un conjunto de disciplinas orientadas al uso de componentes provenientes de organismos vivos, células, genes o enzimas para la obtención de productos mediante la aplicación de la ingeniería genética y cada 16 de junio se conmemora el Día Internacional de esta tecnología. De acuerdo a las disciplinas que la conforman, la biotecnología es representada en colores. El verde se refiere al estudio de cultivos más sustentables que sean resistentes a plagas y eventos climatológicos tales como las sequías. La roja está relacionada con estudios orientados a la creación de nuevas vacunas y medicamentos. La azul utiliza recursos marinos para la obtención de productos sanitarios, de agricultura y cosméticos. El blanco es reflejado para los procesos industriales y el desarrollo de biocombustibles. El gris está vinculado con el medio ambiente y la recuperación de ecosistemas naturales. Amarilla para las investigaciones relacionadas con la nutrición y la producción de alimentos. La dorada es conocida como bioinformática referida a la obtención, almacenamiento y análisis de las secuencias de ADN y aminoácidos. La aplicación de la biotecnología en diversas áreas ha generado innumerables beneficios al planeta. En la actualidad, uno de los logros más importantes en el campo de la medicina radica en su contribución en la pandemia por COVID-19, mediante el desciframiento del genoma del virus SARS-CoV-2. Asimismo, la biotecnología ha desarrollado las terapias génicas, la hormona del crecimiento, la vacuna de la hepatitis B y el desarrollo de la insulina.